Ok, jueves 8 de la noche, hora de producir. Una historia que quiero compartir porque primero comencé a seguirla en Instagram y me pareció chévere la iniciativa, pero de pronto, después de como que un evento, un viaje, comenzó a subir contenido todos los días, súper intenso, como que se enserió y después ha sacado una agenda y quería sacarle unas fotos a esa agenda. Hormiguita ha traído su agenda. La primera chica que corrió la maratón de Boston. Toda una referencia hoy en día. Y por otro lado, estoy haciendo, estamos haciendo un curso con Christian Mazzon. Que tenemos un video antes, que aparezca por ahí el card. Un mindset hablando sobre dirección de arte, pero ahora vamos a hablar sobre ilustración. Justo continuamos un nuevo contenido con el apoyo de Monstachim. Se trata acerca de ilustración, pero no de ilustración como que ilustres y ya, sino cómo usar tu propia historia en lo que tú crees que de pronto es una crisis y hacer catarsis y volver eso a tu fuente de inspiración y sacarle el problema o el desafío ventaja. La paternidad definitivamente es jugar entre el tiempo que deseas tener y el tiempo que no tienes. En base a ese intervalo, cómo puedo contar mis historias y mis aprendizajes, porque padre primerizo aprende todo el tiempo y transmito todo eso a un papel. Así que nos divertimos en el proceso. Algo off topic es que acá la gente es fan de Nuria Muro. De esta diaranda ahorita. I'm your fan, Nuria. Wow, la verdad la rompes chica, eh. Me encanta el trabajo. Y eso fue la visita de Christian, Mazón y Hormiguita. Espero que este video les haya inspirado. Siempre estamos subiendo videos cada lunes, así que nada. Si te gustó el video, dale suscribir por ahí, por donde está la campanita. No perdamos el contacto y ten un genial día. Chau.